¡Suscríbete! 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 ¡Prende el Kiki! ¡Prende el Kiki! ¡Prende el Fingue que te llegó a las 4 y 20! ¡Suscríbete! ¡Prende el Kiki! Es que te ríes, cabrón. Nada, que me acuerdo del día de mi barrio que me dijo que le habían echado droga al porro. Yo me acuerdo la primera vez que le dije a mi abuela que fumaba y empezó a buscarme piqueitas en los brazos creyendo que se inyectaba. Se pensaba que tú cogías el porro, lo metías en una jeringa y te lo clavabas. ¿Jura? Te lo juro. Pero es que es normal, ¿no? Una persona mayor que no tiene ni idea, ven el telediario titulares rollo incautan al hijo de marihuana a peligrosa banda criminal organizada y, sin tener ni idea, asocian en su cabeza marihuana con peligrosa banda criminal organizada y así es normal que asocien erróneamente y caigan en confusión. Qué bien habla, hijo. Pareces un demócrata. ¿Un qué? Un payo de esos que hablan bien. Yo, esta buena, loco. ¿Esto qué es? Y yo, puma, me cago en tu puta madre, coño. Siempre igual. Escúchame, cabezón. Te voy a ir el coche. Un plasma de 50 pulgadas, 300 pavos y es tuyo. Vamos a ver, no te he comprado mi vida en arrobao. No te lo voy a comprar ahora. Te lo he dicho 50 millones de veces. Yo, pues nada, cabezón. Tú te lo pierdes. Te lo he dicho, puma, que estás mamonado, Guillo, que aquí no se puede jugar furbo. ¿Qué está hablando, Guillo? Si ha sido tú. Mira. Guillo, esta gente tiene porno, eh. Tranquilo, chavales. Sabemos que ha sido un accidente. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, no me lo digáis. Lo digo yo. Aquí tenemos un grinde. Y por lo que veo, está lleno de marihuana. Porque quiero pensar que es marihuana, ¿no? No será heroína. En serio, Guillo. Esto es broma, ¿no? Mala bomba. Efectivamente, marihuana. Pero de una calidad pésima, eh. ¿Cómo que mala? Sí, sí, penosa. Esa hierba ha sido corta antes de tiempo. Y por el color y textura que tiene, la curación ha sido penosa. De penosa nada. En un cuarto ventilado con su temperatura y humedad exacta. Yo coincido con mi compañero. Esto es una puta mierda, eh. Bueno, venga, ¿qué hacemos? ¿Nos murtáis ya o nos damos los guas y quedamos otro día? Venga, perfecto. Mi compañero es José y yo soy Carlos. Apunta mi número. 666-63... Pero que no quiero... Que yo no quiero quedar con vosotros. Vamos, no que no quiera, ¿no? Que si no, que no lo he dicho con esa intención. Venga, ya. ¿De cuánto la murta? A ver, la hierba está más de cálce que de murta. Y dale. Si esa hierba ha crecido con música. Incluso con masajes tailandeses. Cómo lo defiendes tú, ¿no? Ni que lo hubiese plantado, ¿eh? Yo, yo nada. Es que lo que pasa es que me lo han contado. Mira, vamos a hacer una cosita. Yo voy a regalar una semillita de calidad superior. Para que la próxima que yo os vea, nos vea fumando esta mierda. ¿Vale? Y regalas bien. Que si le echas productos de mierda, las flores te van a salir una mierda. Si le echas productos buenos, te van a salir unos pimporros como la pinda de mi colega. ¿Pero de dónde coño has sacado estos garrafones? Y yo voy, esto es muy raro, ¿eh? Sí que es verdad que no son unas malas cosas que están pasando, joven. ¿Qué? ¿No? No? No. ¡No! ... Está muy rarito hoy. Yo estoy rarito, y tú vestido así. Que eres una mezcla entre Mario Vaquerizo y el pingüino de Batman. Y el montón de productos estos. Y la semilla que nos han dado una pareja de guardias civiles. ¿De dónde sale de ciego la vida, eh? La verdad es que la vida es una mierda. ¿Y si nos suicidemos? ¿Qué te acabas de levantar? Abuela, ¿qué haces aquí? Pues mira que últimamente andamos con el niño y he venido a traerte un tablercito de croqueta. ¿Tú dónde te la meto, mamita? ¿No saludas a tu abuelo? ¿A mi abuelo cómo? Lo conocí de la que me han pasado en el Iguanay y no me veas tú como folla. ¿Dónde está la casa? ¿Eh? Álvaro ahí. Hostia. Dios. Vuelve la play, ¿no? No tenéis pena. Yo tengo pena. Si nos suicidemos, tú estás topón. ¿Y mío qué son esos simbios que tienen encima de la mesa? Nada, son cosas que nos han regalado para sembrar marihuana. ¿Marihuana? Esta mañana me ha encontrado un importante cargamento de marihuana a una peligrosa banda criminal organizada. Marihuana, peligrosa banda criminal. Marihuana, peligrosa banda criminal. Marihuana, peligrosa banda criminal. No hay nada más. Loco. ¿Pero no te estás dando cuenta? Es que esto es muy raro. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pues, plantarlo. Pero vamos a ver, piensa, ¿cómo vamos a plantar un kit de hierba que nos ha dado la Guardia Civil? ¿Algo que nos regalan? Pero vamos a ver, ¿no te estás dando cuenta que podías hacer una trampa? Que seguramente lo que quieran es pegarnos un murtazo luego. Pues si la hierba es legal. ¿Cómo va a ser legal la hierba? Según el decreto 420, a partir del 20 de abril, la hierba es legal. ¿Cómo? ¿Y cómo no me doy yo cuenta de esto? Claro, va de moderno, que no va a ver la tele. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo como a vetar carajo otra vez, pero tú de dónde has salido. Escúchame, cabezón. Tengo ahí el iPhone y el Samsung nuevos, en el coche para ti. 400 pavitos es tuyo. A ver, que no te voy a comprar nada robado, que te lo dije ya antes, Quillo. Y vamos a ver, que no le pegue más calentones, que sabe luego a mierda. Hola, Dachurri. Nos vemos. Buenas tardes, caballero. ¿Conoces a esta señora? Estaba intentando prenderle fuego a su vehículo. Le hemos pillado metiendo las pastillas de la barbacoa debajo de las ruedas. Y encima cambiándose de chaleco para despistarnos. Es que es un yonki y no merece vivir. Vamos a ver, abuela, que yo no soy un yonki. Que yo no he probado en mi vida nada que no sea marihuana. Y eso no es ese yonki, ¿te gusta o no? Ya podías ser un hombre de provecho como tu hermana. Pero si mi hermana es alcohólica. Pero está mejor visto. Estaba, señora. Recuerde que la marihuana a partir de hoy es legal. Mira, no te molestes de verdad, porque yo he intentado explicárselo cuatro millones de veces y es imposible. La pobrecita está desinformada, es muy antigua y no se espera. Eh, eh, eh. ¿Cómo que antigua? Habla bien de tu abuela, ¿eh? De tu abuela no es antigua. Mira, ella se afeita el coño y se deja un ramilletito así de pelo. Mira que, vamos, que tengo fotos. Que no es... Bueno, esto soy yo, visto, cacho polla. Y esa es ella, ¿eh? Eh, parece un derrape de una moto, ¿no? A mí me parece más el bigotito de Hitler. Abuelo, por favor, ahórrate los detalles. ¿Este es tu abuelo? Yo qué sé, sí, ya os lo he visto, es mi abuelo. Yo me lo follaba. ¿Y yo también me lo follaba? Pero tenemos que aclarar esto, ¿eh? Vamos a centrarnos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a mi casa o en el coche unos rapiditos? ¿En el popes? No, en el coche, en el coche, en el coche. Venga, pues venga, vámonos. ¿Estoy muerto? No del todo. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Yo soy Dios. Estás en el cielo. ¿Cómo vas a ser Dios si esto es un taller? El taller del cielo. Pues me recuerda al taller de un colega mío en Espartina, pero vamos, sinceramente, si algún día me imaginé mi muerte, jamás pensé que me iba a recibir Dios fumando hierbas. Es que los recibimientos son personalizados, ¿sabes? A ti te recibo fumando hierbas porque es tu vicio predominante, pero, por ejemplo, a los raberos los recibo con MDA, alcohol barato, pastillas. A los políticos de derecha los recibo con maletines, cocaína, también travestis. Pues vale, ¿pero yo qué hago aquí? Pues sé que tienes dudas y te voy a dar tres respuestas. Pues a ver, porque no me gustaría desaprovechar ninguna, pero ¿sabrías decirme por qué últimamente se están dando tantas situaciones raras en mi vida? Como inconesa, sin sentido, que no la encuentro... Y hallarás la respuesta en el interior. ¿En serio esa mierda de respuesta? Y ya van dos. ¿Cómo? Tres. La pregunta, lo de la mierda de respuesta y el cómo. Tres respuestas. Tío, recuerda lo que te he dicho. Hallarás la respuesta en el interior. Me cago, tío. ¿Qué haces, desgraciado? Menudo borrasado. Niño, me ha pasado una cosa rarísima, tío. Creo que si te lo cuento te vas a pensar que estoy colgado. ¿Qué haces así vestido? ¿Ya no eres emo? ¿Qué emo? Estaba vestido de negro, de emo, con las rejillas en los brazos y... ¿Qué habla? Bueno, da igual. ¿Tú cómo interpretarías si tienes una duda existencial y alguien te dijese que la respuesta está en el interior? Hombre, me enfadaría bastante con ese payo. Porque esa respuesta no ayuda. Es muy disuasoria. ¿Disuasoria qué es? No sé. Habré leído en algún lado algo. Pero vamos, que esa respuesta no ayuda. Pero yo sé quién puede ayudarte. Escucha, ¿tú cómo sabes a qué pueden ayudarnos? ¿Esto qué, un psicólogo o algo? Porque yo no tengo ninguna gana de ponerme a contarle pararnos ya a nadie, la verdad. ¿Qué psicólogo? ¿Tú no dijiste que tenías un problema en el interior? ¿Vos te traes el mejor? ¿Pero el mejor de qué? ¿De las próstatas esas? Pablo Nicaso, consulta 3. Coño, casualidad. ¿Ahora justo iba a llamaros? Vosotros tenéis la Apli4, ¿verdad? 20 pavos este mando es vuestro. Os lo entregaría limpio, por supuesto. Vamos a ver, Puma. En la vida te vamos a comprar nada robado. Y muchísimo menos si te lo han recién sacado del culo. Te han sacado del culo. Pablo Nicaso, ¿verdad? Ajá. Siéntese ahí. Siéntese, a ver que puede. Ya verá, doctor, yo creo que aquí ha... Un momento. Bájese usted los pantalones y se coloca en Puma en la camilla que tiene usted a su derecha. No, no, verá, como le digo, que esto es un error de mi amigo, porque yo estoy perfectamente del culo. ¿Tú no tenías problema en el interior? No, no, yo te dije que la respuesta a mi problema estaba en el interior. Pero no en el interior de mi culo, sino más tipo espiritual o algo así, ¿sabes? De verdad, no se preocupen. Han de saber que de cada 10 personas que realizan esta prueba, 7 acaban muy contentas con la experiencia. Pues ya le digo yo que yo soy de las 3 personas que va a acabar súper descontento. Pero probablemente tenga usted problemas con su propia virilidad y teme usted que vaya yo a tocar el botón del placer y le guste. Vale, no que usted diga. Que no quiero, que no. Tú lo has probado. Pero que he probado, desgraciado. ¿Tú qué te crees que es esto? ¿Un helado que te lo está comiendo y si no te gusta te lo deja y ya está? Que no, hombre, que esto te tiene que dejar secuela, que me incomoda, que no, que no, coño, que estoy perfectamente de la próstata. Que yo tengo una uniformidad de chorro, una capacidad de corte y una fluidez envidiable. Y no necesito que me hurguen el culo gratuitamente. Bueno, lo de gratuitamente ya no va a ser. Esta consulta ya cuesta 150 euros si háganos el reconocimiento. ¿Queréis que os haga el reconocimiento o no? Yo para mí no. Si lo van a cobrar, si sí, a mí no me importa que me miren las próstatas esas. Yo no tengo dudas mismas con la normalidad. ¿Os líos? ¡No! ¡No! ¿Qué coño? ¿Me ha mordido? Soy masculino o no soy masculino. ¿Me ha hecho asmejito aquí, no? Oye, aquí está pasando algo raro, tío Yo sigo sin respuesta y aquí está pasando algo raro No sé qué, pero algo está pasando Pa' lo mejor tiene un problema de próstata de esas Deberías de haberte la mirado Y yo que no es nada de próstata, que te lo juro que yo estoy perfecto Pero que no es eso, que es que tuvo una visión Y no te quería odesinar por qué vas a pensar que estoy loco Pero te lo juro que es algo más profundo ¿Más profundo que el culo? Pues no sé, chato Me ponen una tesitura Ya sé ¿Qué hacemos aquí otra vez? ¿Y qué haces otra vez vestido de emo? ¿Qué hablas? Llevamos aquí toda la mañana ¿Toda la mañana cómo? ¿Qué hora es? Las cuatro y veinte Pero esto es imposible, ¿qué día es hoy? Vente de abril para todo el día ¿Eso cómo va a ser, hombre? Si hemos estado en la calle un montón de tiempo Y nos hemos encontrado en la Guardia Civil Y nos han dado las semillas, el lote de productos este ¿Qué hablas, chalao? Si llevamos toda la mañana comprando los productos ¿Cómo vamos a llevar? Vamos a ver, bueno, dime ¿Qué haces otra vez así, por favor? Soy un subboy ¿Un subboy? Vamos a ver, vamos a recapitular Estábamos en la puerta del médico ese de la próstata ¿Tienes próstata de esas? No, y tú también tienes próstata de esas Pero no me líes ¿Te has metido los dedos en el culo? No, de hecho te los han metido a ti Imposible, yo soy gitano ¿Y qué tiene que ver? Te estoy diciendo que te los han metido a ti Los gitanos puros como yo Tenemos cromillo en el culo No hubiesen masticado los dedos Coño, y fue lo que pasó Te metió los dedos en el culo Y le mordiste los dedos Nos echó Y en la puerta fue cuando caí Digo, coño ¿Y si encuentro respuesta a mi duda Mientras me fumo un petardo en mi casa? ¿Y hemos aparecido aquí? ¿Qué payo eres? ¿Tienes dudas existenciales? ¿Y crees que hallará la respuesta fumándote un porro? Sí, porque a lo mejor es eso Es que no me fumo ni un petardo en todo el día Es que cada vez que me he ido a fumar un petardo Apareció el mamón del puma Y me la ha quitado Y a lo mejor todo lo que tengo es eso Echa cuenta Observa, ¿eh? ¿Qué pasa? No, no sé Pero vamos Te lo juro de verdad Que cada vez que me he ido a fumar un petardo Apareció el puma y me la ha quitado ¡Fuera civil! ¡Quieto! Todo el mundo con las manos en la cabeza y de rodillas ¿No me has escuchado? Con las manos en la cabeza y de rodillas Venga Venga, rodillas ¡Vamos! ¿Pero el valiente con el porro todavía en la boca? ¡Tirad eso, hombre! Vamos a ver Si nos habéis dado un montón de cosas para sembrar ¡Hombre! ¡Claro! ¿Tú eres tonto? Este tío es su normal Cállate ya de ver la documentación ¡Anda! Te lo he dicho no, Goyo Que era una encerrona Que esta gente lo que quería era montarnos ¡Me cago en su puta madre! Otra vez tú aquí, chiquillo Bueno, es más que la linterna es de Leo Porque si no, yo no ganaba papilas, eh Ya no entiendo nada, de verdad Mira que me lo decía mi madre, eh Pablo De blanda nada La marihuana a la larga te deja cogido Que lo he leído en muchos sitios Y yo pues así me estoy viendo Que me estoy quedando loco, maldita sea O sea que tú crees que lo que te está pasando es por la hierba Bueno, yo espero que no Es por echarle las culpas a algo Porque si no, no le encuentro sentido a nada Eh, mira La marihuana no te hace ni más inteligente Ni más listo Ni más tonto Ni te va a dejar más loco de lo que tú ya estás Y además Echarle la culpa de tus problemas a los porros Es de cateto Y de no tener ni idea No Es que no entiendo nada He tenido como una especie de déjà vu Muy raro Como si hubiese vuelto a vivir un momento Pero haciendo algo distinto Como si fuese un bucle Claro, tiene mucho sentido O sea Que tú llevas diez años fumando Y justo hoy Recibes los poderes de viajar en el tiempo Mira, yo no me esperaba tampoco Algo mucho mejor de un limitado cerebro humano ¿Tú has visto a Matrix? Sí Pastilla roja y pastilla azul Si eliges la pastilla roja Te despiertas en Miami Con Becky G y Rosalía Nunca vas a conocer la verdad Y las chavalas seguramente Te van a coger de primo Pero vas a vivir jamón Si eliges la pastilla azul No pasa nada de lo de Miami Pero te despiertas a las 4.20 Del 20 de abril Y descubres una pista De todo este misterio ¿No es que? ¿Pero las pastillas solo O los pelos también? Sería una risa Si te comes los pelos de huevo Pero eso como tú es Pues yo preferiblemente sin pelo ¿Qué haces, Quillo? Tenés que comerte nada más que una Pero si no pasa nada ¿Y qué te esperas que pase? ¿Y son lacasitos de marca blanca o mí? ¿En serio me ha hecho comerme dos lacasitos de tus huevos para nada? Quillo para reírme, tío Porque yo que sé Paso aquí un montón de horas solo Pero es que escúchame Eres el primer agonía Que se come las dos pastillas Y los pelos de huevo Mira, vamos a la tierra Que te tengo que enseñar una cosa Madre mía, vaya patea ¿Por qué no nos ha hecho aparecer aquí directamente? Hombre, soy Dios Me gusta tocar los huevos Escúchame, malos pelos ¿Tú por qué te crees que te he hecho elegir entre la pastilla roja y la azul? Bueno, yo supongo que porque como todo ser humano estoy educado desde que nací a la dualidad, ¿no? Y supongo que pensarías que iba a caer en la farsa ilusión de decisión que tenemos Bueno, pues no me esperaba esa respuesta, efectivamente Con ustedes se juega un juego desde el principio de los tiempos, Pablo La sociedad se dirige mejor cuando está dividida Y por eso es súper importante para los políticos que eso siga siendo así Ah ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que me está pasando? Pues todo O nada Es que depende de cómo lo mire Mira, ¿tú ahora mismo qué tienes delante? La ciudad Vale Y si tú pudieras estar aquí una semana, un mes, un año ¿Tú qué conclusión crees que sacaría? Pues no sé, yo creo que me aburriría al rato, ¿no? Viendo siempre lo mismo Mucho coche, mucho tráfico en horas puntas Se repite todo como si fuesen ciclos, ¿no? Como si estuviesen metido en un bucle Hostia, no me digas Esto también es un bucle O sea, todos estamos metidos en un bucle Cambian acciones pequeñitas, pero el conjunto general se mantiene Como despertarse, trabajar, lo de los niños al colegio, el trabajo Y mientras tanto, la gente se pelea por tonterías Como el fútbol, la política, las guerras de género Cosas que siempre les vienen desde arriba Pero bueno, insisto ¿Qué tiene que ver eso con mi caso concreto? Que tú también estás en un bucle, Pablo Solo que a ti siempre te lleva a las 4 y 20 del 20 de abril Y hasta que no encuentres la respuesta que necesitas No vas a poder salir de ese bucle ¿El problema cuál es? Que a ti te pasa como a la ciudad Las distracciones no te dejan llegar a la respuesta ¿Y cómo me he metido yo en un bucle de esto? Pues esa es precisamente la respuesta que buscas ¿Cuál es la ventaja? Es así, que puedes reiniciar bucle con chasquea los dedos Hostia, no me jodas Entonces ya entiendo yo lo que me pasó en la clínica Yo recuerdo que me enfoqué en una idea Y justo... Recuerda, Pablo Evita las distracciones La respuesta está en el interior Me cago en la vida Mira, ya se está despertando ¿Qué? ¿Estás más tranquilo ya, Bellalmente? Mala bomba te caiga ¿Me creías que también lo han suicidado? Venga, levántate con esto que nos vamos para el cuartelillo No, 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 nosotros no 20 euros Si era un poquito más, ¿no, tío? Se ha quedado un 3 y medio largo, ¿no? Como uno no ha llegado a 4 Chs Cuatro y medio, ¿lo ve, no? Toma Venga, el siguiente ¿Quién se evró? Toma, Reina, una paleta para la playa. ¿Qué está haciendo? Despachada. ¿Desde cuándo vendemos hierba? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Qué está hablando ya Pablo Hidro? Nada, que se me ha venido a la cabeza así como diciendo ya hay que verla de tiempo que hace ya que estamos en el negocio. Y digo, ¿hace cuánto que nos dedicaremos ya a esto? Ya, hace ya bastante, ¿no? ¿Tú desde cuándo te has dedicado a esto, desgraciado? Yo no, o sea, lo digo por ti, pero claro, como estás despachando aquí en mi casa, pues me voy a desubicar un poco. No, hombre, eso porque esto ensucia mucho y para no ensuciar mi casa, y tú sabes, si viene la policía o lo que sea, es tu casa, no es la mía. En otra ocasión me hubiese rayado, pero hoy la verdad que me importa un poco. Me deja. Yo que siempre he tenido curiosidad por vender hierba, pero me ha dado siempre como jindamilla y hoy estoy yo echado para adelante. Dale. ¿Y esto cómo es? Yo que soy un poco nuevo en esto. ¿Cómo te ponías tú? Tiene que poner así. ¿Qué es así? ¿Quince euros? ¿Has visto? Hostia, qué fácil, pues yo se lo pongo, espérate. ¿Qué estás haciendo, desgraciado? Que quince euros son de gramos, y tiene que tener en cuenta el pape de fi, le echas dos con ocho, y los demás pape de fi, cuida a los negociantes. ¿Qué sé yo? No voy a vender en mi vida. O sea, qué tal, eh, que quince pa vaso. Te doy, chale algo más, no compí. Que crece del suelo. No me aro compí, porque como la fruta y la verdura crece del suelo, te la regala a ti el verdulero, mira este. Venga, a ti ya no se te despacha nada. Al carajo. Yo no, pero... ¡Vamos! Oh, oh, musiquita para los chavales, quince pavitos y el vuestro. Este no es pesado, tío, una macaceta de la mierda aquí, que te vayas ya, hombre. No nada. Campeón. Dí que sí, autoridad ante todo. Ahora que te veo más suerte, voy a la casa por un par de botes más de hierba. Ahora nos vemos. Echa cuenta de todo. Dí que sí, cabrón. Qué bien monta tiene esto, ¿no? No es mío. No, esto es tú no es mío ahora, ¿no? Venga, ya Pablo, hombre. Pues suena coña, pero sí es de un amigo. Y yo, que nos conocemos desde chico, que ni te vamos a hurtar ni nada de nada, ¿eh? Desde chico, los tres. Os acordáis, ¿no? Toda la vida juntos, los tres de chico. No nos lo pasamos bien, ¿eh? Claro, cabrón. En el cumpleaños de La Paloma, cuando cogimos y le metimos la piñata recogedor de la mierda del perro. Chucky, qué locura. La mía gorda de La Paloma. Una Paloma con nosotros. Un muñeca Agnes toda la vida. Pero era fea, hija puta. Tenía más cabeza que un puesto de muñequito. Bueno, bueno, bueno. Era fea. Pero tú bien que te liaste con ella, ¿eh? Cabrón, éramos chicos. Yo me hubiera enrollado con una fregona puesta al revés. Seguro que en una realidad paralela tú estás casado con ella y tienes una piedra de churumbele con los ojos y uno de legaña. ¿Pero vosotros creéis en eso? ¿En qué? En eso, en la realidad paralela. Son cuentos de vieja, hombre. Pues yo sí creo. Tú piensa que en cada decisión que tomamos se abre una nueva línea temporal y esto abre una realidad paralela. El tonto, este huele a la María y ya se pone con las conspiraciones. Que no, que no, que no. Que está contrastado científicamente. Lo dice Iker Jiménez y JL de Mundo Desconocido. Restilianos y en un aquí. Qué vergüenza de compañero, tío. Qué vergüenza, ¿eh? Anda que si yo supiese saltar entre realidades paralelas no iba a formar yo nada. Vamos, la lío ahora, imagínate. Pues ya ve. Coño, el otro día sin ir más lejos, cuando estábamos haciendo la ronda, vimos una pelea de 5 contra 5 bicharracos borrachísimos tirándose botella a palo de todo lo que encontraba. Y a 10 metros, una pareja de chavalitos fumándose un pitillo en la carretera. Qué poca vergüenza, vamos, de verdad. Vamos, que fuimos para allá y le dimos lo suyo. ¿A los de armario empotrado? No, hombre, no. A los armarios no, a los chavales. Le pegamos tres tortones que le pegamos y... Y 600 pavos de multa. Pero vamos, que si ya te digo que si hubiese yo saltado en otra realidad temporal, me echó la mano en el... ¡Cuatro, tío! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro le pego! ¿Y qué pasó con los de la pelea? Nah, esas son cosas de chavales, estaban ahogando. Bueno, encima los cabrón nos han denunciado. A los que calentaba otro día. Y ahora estamos esperando una respuesta del interior. ¿Cómo del interior? ¿De qué interior? Del ministerio del interior. Pablo, ¿de qué interior va a ser, hijo? Coño, pues yo qué sé. Podría ser que estuvieseis esperando una respuesta de vuestro interior. Rollo espiritual, ¿sabes? ¿Qué espiritual? Para eso voy a que me echen las cartas. La que yo voy es buenísima, la acierta a to. Sí, ¿o qué? Fija, entonces es buena que predice cuando alguien le hace falta su servicio y se presenta sin decir nada. No, exagerado el cabrón. Ahí la lleva. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si es David Sainz con una peluca. ¡Ya cállese! ¿Es cierto que se llama Don Pablo? ¿Y yo en serio, de verdad? ¡Abrón! ¡Flipase! ¡Sabe tu nombre! A mí estas cosas me dan yuyo, ¿eh? ¿Cómo ha acertado tu nombre? ¿Cómo lo ha acertado? ¡Que no ha acertado nada! ¡Que es David! A ver, déjeme la mano para ellos analizarlas mágicamente. Y esto es del temeo, ¿de verdad? Esto huele a polla. ¿Qué? ¿No huele a polla? Huele a po... a polla, a polla. Oye, ¿qué no? Vamos a ver, Pablo, por favor. ¿Me vas a decir a mí cómo huele una polla? Vamos a ver que yo olé que no huele a polla. Hombre, un poquito a botón de báscula de pescadería sí que huele, ¿eh? A mí me gusta cómo huele, ¿eh? Pero a polla no huele. Eso a polla no huele. Estoy enfermo, pero bueno, aunque huele a polla, ¿qué tiene que ver esto con mi duda interior? Bueno, vamos a ver lo que dicen las cartas. ¡Uf! La torre, papi. ¿Y qué pasa? La torre lo que significa es que es usted retrasado mental. Y yo eres tonto, tío, de verdad, y más tonto soy yo por perder tiempo aquí contigo que con vosotros. ¿Qué te crees? ¿Que estoy de broma? ¿Me ves riéndome? ¿Pero cómo voy a ser retrasado mental? ¡Eres retrasado, lo dice la calta! ¿Vale? ¿Su mamá le pegó durante el periodo de lactancia? No, que yo sepa. ¿Es usted... asmático o celíaco? No. Bueno, es un retrasado sano que no pasa mal para respirar, puede comer de todo. ¿Pero que no sé retraso mental? El primer síntoma inequívoco del retraso es negar ser retrasado. Veamos qué dice la segunda carta. ¡Uf! El tío con el palo. The man with the palo en la hand suya. Pero si pone que es un mago. Es un tío con un palo para meterlo por el ano suyo. ¿Ha ido últimamente a una revisión de la próstata? Pues no, pero por poco me la revisan por error, pero bueno... Esta carta sale cuando un retrasado mental busca respuestas en lugares equivocados y terminan profanándole el culo suyo. Tío, pues la verdad que me pones en duda, porque sí que es verdad que por poco me revisan la próstata y que voy buscando respuestas de forma equívoca, pero... que no soy retraso mental, vamos, te lo aseguro que no. Esta tía es que nunca se equivoca. Hombre, yo siempre he pensado que tenías un retrasete. ¡Uf! Y ese carajo ya, ¿me puede decir por favor qué dice la siguiente carta? Madre del beautiful love. ¿Qué pasa? ¿Has tenido últimamente una SM? No, yo tengo la ESU. Una SM. Una ECM. Una experiencia cercana a la muerte. Ah, sí, dos creo. ¿Y Dios a papá Diosito? Sí. ¿Y qué le dijo? Que encontraría la respuesta en mi interior. Pues, eres retrasado. Y dale, ¿pero por qué coño? Porque Dios habla literalmente, ¿vale? Nunca, nunca utiliza metáforas, ¿vale? Ni adivinanzas, ni mierdas de esas. Vale, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Que si Dios te dijo que buscara la respuesta en tu interior, no se refería a un interior metafísico o espiritual, se refería a un interior literal. Pues, sigo sin entenderlo. Es que eres gilipollas, ¿eh? Bueno, vale, asumo mi retraso. ¿Me podrías explicar, por favor, a qué interior se refiere? ¡Joder! Pablo, mala bomba. Que no la han quitado, ¿eh? Que no la han quitado, ¿eh? Que no la han quitado, ¿eh? Que no la han quitado todo, Craig. El interior, las plantas, los boteles. Que no la han quitado todo. Increíble, vamos. Demasiado. No la han quitado todo. Exacto, retrasado. Ese interior. Vale, vamos a ver. Han robado el interior, ¿vale? Han robado el interior, ¿vale? Han robado el interior, que es el único sitio donde yo podía obtener respuesta. ¿Qué pasa? Que como no hay interior, pues tampoco hay respuesta. Entonces me veo metido en un bucle donde no avanzo y yo ya no sé para dónde tirar porque de verdad que me des... Y yo... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Para qué estamos nosotros aquí? Vamos a investigar el caso. Cuidar desgraciado el tortón que me ha soltado. Bueno, por lo menos estamos en empate. Venga, tranquilo. Vámonos, vamos a dar una vuelta a ver si averiguamos algo. Sí, vamos. Ahora os avisamos con lo que sea. ¡Sopla! 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 Que no! ¡Que es una pesera boca abajo! Este tío es tonto. Pero espera un momentito. Mamá, ¿qué es ese ruido del desván? 21 ¿Qué pasa? Nada, pero está guapísimo, ¿no? ¿Pero vas a estar así todos los días o qué? Ah, si solo estás haciendo tiempo hasta que entrara tu colega Pelotazo, señores Tengo una cosita que os va a gustar Dios mío, más pesado, de verdad Que no, cojones, que te vaya ya Bueno, espérate, ¿qué has robado? Un int Un intermitente de un forfeita, coño Pero también he robado Un int Oye, un interruptor Va a ser que no sepa qué vale No sé si es un timbre o no sé ¿Y un interior? ¿Has robado un interior por casualidad? Un interior, sí, vaya, también Además con todo, con foco, maceta, completo, vaya Retrasado que ya no la roba a nosotros Sin lachón ¿Cómo? ¿En serio, niño? ¿Ya nos pueden traer todas las cosas? Claro, mis muertes, para una vez hay que ajustarlo Bueno, señores, pues acá termina mi laburo con ustedes Muchas gracias, son 160 dólares ¿160 euros? Vaya regalito, ¿no? Yo es que me cojo ahora mismo sin un pavo encima Pero vamos, si no te importa, me deja tu número y te lo mando mañana No te preocupes que ya tengo aquí en el móvil una app Para cobrar perfectamente, déjame la tarjeta No, no, pero... ¡Págame! Bloqueada Dame la buena, por favor Pero que está seca, de verdad La buena La que te paga YouTube La que te paga Google No, hombre, pero... ¿Quieres que te mate? Porque puedo maldecir tu alma de retrasado mental ¡Ahorita mismo! Se cobraron 250 No te importa Pues muchas gracias, señores Ha sido un placer trabajar con ustedes Pablo, cuídese de ese retraso ¿Qué cabrón, Guillo? ¿No te has dado cuenta? ¿De qué? Coño, que era David con peluca Pues a mí no me ha parecido, ¿eh? Y yo soy el más primo, ¿eh? ¿Cómo me has soplado 200 pavos por repetirme básicamente que soy retrasado? Escucha, si tú sabías que erais Y te has sacado 200 pavos Un retrasito sí que tienes, ¿eh? Es que ha sido rarísimo Yo no quería Ha sido como cuando estás metido en un sueño Y acabas haciendo algo que en realidad no quieres hacer Pero acabas haciéndolo ¿Eh? ¿Tú te imaginas que estamos en un sueño? ¿Y por eso esto es tan raro? Y Aro, como Antonio Rezines ¿Qué era un toto y punto? Es que piénsalo Es que es la única forma de que esto tenga sentido Porque mira, la Guardia Civil Primero se aparecen Son nuestros amigos De repente nuestros enemigos Nos regalan cosas Luego nos quieren pegar Nos quieren detener La charla con Dios El médico ese raro de la próstata El interior Es que... Pero si yo no he tenido nunca ningún interior El interior es mío ¿No quieres apropiarte de todo? Pues che, claro que el interior es tuyo Igual que el sueño Es que seguramente todo esto sea un sueño tuyo A ver Concéntrate en algo Concéntrate en algo Piensa en algo Y enfoca de fuerte Válgame Soy un ser mágico Bueno, mira Para ponerte en situación Y que más o menos Entiendas qué es lo que está pasando Como ya te he dicho Juraría que estamos dentro de un sueño tuyo Dentro de tu sueño Este serías tú Y este sería yo Como te digo Hay un nexo que nos une Y que creo que debemos cortar Para poder salir de esta pesadilla Sí, hombre Ahora que sé que yo soy mágico No quiero despertarme Quiero derrotar a Harry Potter Harry Potter Te coges Harry Potter Y te revientas Sin quitarse la cafanda Déjate de tontería Y vamos a descubrir alguna manera De salir de aquí Pero espérate un momento Todo lo que pienso Se me cumple Todo tampoco No te flipes Que no eres tú Guantamarín Ni el Magopo Es que siempre he querido Tener un grupo de música Y hacer una gira Por las Américas Cambiar espejo por oro Como Rodrigo de Triana Oye No te disipes Olvídate ¿Qué flamenco era Rodrigo de Triana? Ah, acabo de decidirlo No quiero ningún payo en mis sueños Me dais pesadilla Ay, qué ganas más tonta Me han entrado de repente De marcarme una patadita Por bulería Várgame por mumajita Que me has convertido Ahora sí que podemos De irnos de gira por América Las Américas están muy lejos Y hay caimanes Cocodrilos por las cantarillas ¿Jura? Bueno Pues man que sea Podemos hacerlo por libertad Murcia y Albacete Eso lo voy a llamar A nuestro alcance Alcance siempre hay que vencerlo ¿Qué dices? Me refería a que lo tenemos más a mano ¿Tienes cáncer de mano? El coño de tu prima Mira, no me despistes Que al final te entro al juego Y me vuelvo yo loco Escúchame una cosa ¿Qué clase de pesadilla o de cosa Te tiene que pasar a ti en un sueño Para que tú te dispiertes? No sé Algo que me mató algo Pero ni se te ocurra matarme Que es muy desagradable Ay, copa Vamos a pensar una forma de matarte Que no sea desagradable ¿En serio vas a quitarme la vida? ¿A mí que yo te he creado? ¿A su papa? Ay, vamos a ver chiquillo Piensa Alguna forma de morir Habrá que te guste Ay, que se le ha quedado De irme de payo en el cerebro ¿Cómo me va a gustar? Morir me he desgraciado Hombre, por alguna forma habrá Porque mira Si yo por ejemplo Te doy unos ejemplos muy facilitos Y yo te digo ¿Tú cómo preferirías morir? Que un león te devore la cara Mientras tú lo escuchas todavía de respirar Que un tren te atropelle Y te lleve debajo del vagón 250 metros rastrando pa'lante O morirte mientras te comes Una mariscada Regaíta con Moe Chandon ¿Tú qué prefieres? Prefiero que me apartes la navaja Ninguna forma de morir Yo me como la mariscada Y que se muera el camarero Qué difícil es hacerte de morir De verdad No me lo pones fácil ¿Qué quieres hijo? Soy muy especialito No me gusta que me suiciden Ole de verdad Su bollo que ha descubierto La clave de los enigmas De todas las cosas Es que a ti no se te puede dematar Tú te tienes que suicidar Qué pesado Yo no quiero ni que me maten Ni que me suiciden Yo quiero ser influencer ¿Y si fueras emo? ¿Te suicidaría? Pero yo no soy emo de eso Pero yo sé cómo encontrarlo Esto y que es lo real Sol, rain, die rainbow, sky Fly tonight Qué cariño ¿Qué pasa bollo? Que te estaba buscando ¿Qué pasa Pablo? Aquí hablando con el Ojos Triste Tragedia Viendo que hacemos nuestra mierda Hace vida Yo se lo he dicho ya Que hagamos un corillo Nos apuñalemos la espalda Los unos a los otros Y nos matamos No, no, no Ojos Triste Déjate de espuñalar Que eso es súper incómodo Y está ahí Déjate, déjate, déjate Bueno ¿Y si nos metemos fuego? No, no, no Con los elementos de la tierra No, chato Ni fuego ni agua ¿Y si nos tirara un puente? No porque esos aire y tierra Respetemos a la pacha de mamá Ya está Gafutano Cogemos, nos encerramos Nos gaseamos Y nos matamos Muerte agridulce Le dice Tú con el retraso que tienes Seguro que os encendió un cigarro Y acabamos todos ardiendo Pero vamos a ver Digo yo Ya que os vais a suicidar ¿Por qué nos suicidáis Haciendo algo que os guste? Sí que nos da pena todo, Pablo Incluso hasta morirnos Ah, bueno, ya está Sobre dosis Del tirón, yo quiero coca No te va a salir caro morirte, tragedia Yo prefiero un tranqui y alcohol Yo prefiero carnavis Sí Anda que fumando hierba Te va a morir tú enseguida Si no se ha muerto nadie jamás En la historia fumando hierba Es más Es muchísimo más fácil Que te mueras atragantado Comiendo pipa Que por mucha hierba que tú fumes Várgame Eso sí queda de payo Yo me voy a irse comiendo pipa Subtítulos ¿Qué? ¿Estás cocinando animalitos? Son cadáveres. Esos antes tenían sentimientos y hacían así con las pestañas. Joder, ya más que irá a la hambre. Bueno, como te estaba contando, me encuentro aquí al prenda, haciendo un ruido rarísimo, hace... como aspirando así todo fuerte y medio segundo después vomitándome el sofá, el salón, pero con un caño que parecía eso, una manguera de pozo, tío. Asqueroso, pero visualmente guapísimo, la verdad. Pero es que tú no sabes la pesadilla que tú. Además, escúchame, que salía listo. Venga, ya, la pesadilla. Las dos botellas de bosca que te bebiste la noche antes, no, y la de champán, la culpa de la pesadilla. ¿Yo salgo? A saber lo que habrá soñado el cabrón este. Tú eres buena de civil, además que tenías un poco de bajío, pero al rato eres buena gente y bujarrilla. ¿Ves? Este chaval es siempre igual. Anda que me vas a caer haciendo algo guapo, salvando al mundo o montando a caballo, sin camiseta, sin toco enorro. ¿Qué va? Pero follabais al abuelo del Pablo, tú y el monkey. Buena niña la abuela. ¿En serio? Yo lo que no entiendo de verdad es de qué manera isla tu cerebro para que el manolito y el monkey se acaben follando a mis abuelos. No que va, pero no era tu abuelo de verdad. Una mezcla entre Aquaman y David Viva, pero con más polla. ¿Pero que iban pelota por ahí o qué? No, hombre, pero eso por las manos se sabe. Pero un momento, ¿yo en el sueño qué daba o recibía? Yo qué sé, tú que hubieses preferido. Hombre, yo puesto a elegir, yo preferiría no haber salido así en tu sueño, pero ya que estamos por lo menos haciendo algo guapo, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo el palomo pidiendo comida? Bueno, ¿y el resto cómo salía? Porque como saliese yo, la verdad que me da un poco igual, pero el Christopher, por ejemplo. ¿El Christopher era el único que me sacaba mis casillas? ¿Por qué era Dios? ¿Y no se puede tener el alma más oscura? Yo no tengo el alma oscura. Yo lo que soy es un reflejo del flagelo que me proporciona la sociedad. Y cuando la cicatriz cura sobre otra cicatriz, y cuando yo me di cuenta aquí, yo es que reviento, que me cago en mis muertos. ¿Tú qué te estás riendo de mí? Qué poca vergüenza aquí, yo estoy aquí intentando abrirse y no veo ni la más mínima intención de escuchar. Qué guapas las palas, que son de publicidad. ¿Qué publicidad? Estos deportes. Guillo, ya hay que ser cateto y hortera para meter publicidad descaradamente. Es o no, qué coraje me ha dado siempre. Hombre, ya todo lo que se diga después de este plano es forzar la broma. Siempre he querido hacer esto. Parece mongolo. Eres más payo que paga Netflix. Eso, Guillo, que te crees ver Tino's Bones. A ver, ¿dónde están las cigalas y el jamón? ¿Tienes? Mendigo. Come mierda. Cuenta pájaros. Combro, cabrón, con los pelos esos que tiene. Fregón, asqueroso, guarro, vayente, viemoso. Mentecato. Mangur. Bueno, pues después de haberme quedado claro lo muchísimo que me apreciáis, me gustaría haceros una propuesta relacionada con la marihuana que creo que nos puede venir de lujo a todos. ¿Sembrar una plantación y hacernos ricos vendiendo hierba? Sí, hombre, sobre todo tú, con tus habilidades comerciales. No, hombre, no, eso es una mierda. Estamos hablando de cumplir objetivos y alcanzar metas. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda en florecer una planta de marihuana? Seis meses normalmente. Tres si es de autofloración. En tres meses una planta cumple su objetivo. ¿Y qué pasa? No está claro, ¿no? Te está diciendo que si una planta es capaz de alcanzar su objetivo en tres meses, nosotros que podemos movernos, hablar y escuchar, podemos cumplir el objetivo que nos propongamos. No, no, no me refería a eso. Me refería a que si una planta es capaz de cumplir su objetivo en tres meses, nosotros que tenemos la capacidad de movernos, de hablar y de escuchar, seremos capaces de alcanzar el objetivo que nos propongamos. Pero si esa es la misma que ella ha dicho. ¿El qué? Es que no te estaba escuchando antes, perdona, pero como iba diciendo, la idea es que cada uno cojamos una semilla, la sembremos y cumplamos el objetivo que nos propongamos en tres meses. Ya tengo pensado mi objetivo. Y yo quiero llegar a mi casa y acostarme. Qué calor. Hombre, lo suyo es que fuese un objetivo más ambicioso. Bueno, pues quiero llegar a mi casa y acostarme con Sofía Vergara. Hombre, pero tampoco tanto. Poco menos no me conformo, porque menos en Sofía es verga y eso a mí no me gusta. Bueno, tú piensas un objetivo que te haga ilusión alcanzar y desde que sembremos la semilla tienes tres meses para conseguirlo. Manolito, estás mamonado, tío. Bueno, esto es rarísimo, tío. Yo sigo sin respuesta. Yo sé que está pasando algo raro. No sé qué, pero sé que está pasando algo raro. No sé qué, pero algo raro está pasando. A lo mejor tienes un problema de prostatitis. Yo sigo sin respuesta y aquí está pasando algo raro. Yo no sé qué. Coño, qué casualidad. Ahora justo iba a llamaros. Vosotros tenéis la Play 4, ¿verdad? Venidte pavo y es vuestro. Os lo daría limpio, por supuesto. No, a ver, puma. Que no te vamos a comprar nada robado. Y mucho menos si recién te lo han sacado... ¿Del culo? ¿Del culo de qué? ¿Del culo de qué? ¡Hijaos de... ¡Hijaos de... ¡Hijaos de... ¡Hijaos de... ¡Cabrón! No me enfocaste nada. Bueno, vamos. Grabando. Grabando. Espérate un segundo, un segundo. Bueno, venga, da igual, sí. Gracias. Elía no se ve ahí detrás, ¿no? No. Vale, ¿es unido de brava? Capítulo 4, toma 10. Si se va a cobrar sí o sí, a mí que me enviré las postas. Lo más probable es que el problema no sea tuyo, sino que sea tu. Venga, voy a escutar con el unicornio. Venga. Deben ustedes saber que según las estadísticas, 7 de cada 10 personas que realizan esta osculación... ¿La osculación está bien dicho? 7 de cada 10 personas, según afirman muchos estudios, cuando hacen estas pruebas, terminan con unos resultados de una experiencia bastante disfrutona. Ya, me invento el ojo. ¡Ah! ¿Qué tiene ahí? ¡Me ha mordido! ¿Repetimos, Lole? Yo he echado una pequeña sonrisa malvada. Acción. Vale. Esta ha quedado. Un momentillo. Ah, como si le dices un de ansia, ¿sabes? Pégale otra. Y ya se respira un poco. Sí, déjale, déjale. Se va a caer para atrás. ¿No me tengo una hostia para atrás? Me ha esfumado medio pitillo de... A de John Biff. A de John Biff. Escuchame, cabezón. Más fío de otro que no me he oído. Pocas risas hay, eh, la verdad. Venga, vamos. Eh, sí, la claqueta se la tienes que dar por... Efectivamente. Sí que son muy normales las cosas que están pasando hoy. Sí, eh. Sí que es verdad que las cosas no son muy normales que están pasando hoy. No, párgame. Me está dando algo. Me está dando algo. Grabando, grabando. Vamos. Grabando. ¿Puedo? Sí. Capítulo 6, toma 10. Venga, terminamos. Tiro, tiro, tiro. Es verdad, estoy molestando. Estorbo o sí. Fíjate si es buena que predice cuando alguien le ha hecho esparto a tu casa. Venga, un poquito respirasado. Joneito muerto, joneito muerto. Al carajo. ¡Vamos! No, pero... ¡Vamos, al carajo ya! Me he reído. Pablo, ¿el micro se te ha caído? No sé. Lo tienes en la pinga tuya. Ale. SoloData, joneito. ¿Qué es? Es verdad. SoloData, joneito. Tindre una piccola, joneito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!